¡Suscríbete al canal! 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 Por lo que siempre, si os tenéis un poquito lejos A ver, había una QVU, ¿la QVU también la quieres o quieres la SKS ya? Ah, acá, acá, me quedo en el SKS, va Están sacando el currículum, ¿sabes? Voy a probar armas nuevas, voy a probar armas nuevas, tío, me mola el Rajen Stone A ver, es un copieta A lo mejor hay de los culos, los 5 pollos que me saqué fueron con la QVU, ¿sabes? Sí, como que... ¿Dinsano? ¿Sabes lo que digo, no? O sea, es que... Como no, también un poco se me echan al cuello, ¿sabes? El Battlefield V tengo que jugarlo, a ver qué tal sale Tiene buena pinta, pero... A ver qué tal Y a ver qué tal sobre todo el modo Battle Royale de Battlefield V También con muchas ganas de probarlo Y a ver qué tal Y a ver qué tal Están muy lejos esos tiros ¿Coche? Coche arriba, eh Te lo he escuchado por 125 al coche, tío What the fuck Sí, el sitio totalmente opuesto de donde estaba Si es que están mal los sonidos ¿Quieres acercarte ahí? No, quiero acercarme los del coche Que están aquí al lado, ¿sabes? Me acerco a esos tiros, ya que soy que está al lado Claro, ¿son los del coche, win, tío? Vale, vale, vale O sea, joder Se me saldrá más derecha A mi derecha Uno no ¡No! Bueno, me he leído, ¿sabes? ¿Cuántos has robado en bootcamp? ¿Ocho? ¡Dios! ¿A uno? ¿Al primero? Tranquilo que ya me matan, tío Tranquilo que es izquierda, eh No me lo puedo creer, tío ¡Dios! ¿Cómo la primera no la ha dado? Si me tiras un humo, estoy súper safe, eh Hostia, que es la segunda No tengo humos Vale, pues estoy safe realmente también Se están pegando estos, están en fiesta Quitas el R, tío Y mete R ¿En la casa? ¿En la casa? ¿Empezando la carretera de derecha-izquierda? ¡Ah! ¡Mierda! Estoy dando nada Pues son dos, eh Me busteo ¿Me abre izquierda? ¿Me piquea por la ventana? ¿Me ha quedado? Pues yo, eh Tío Sí Tiro, tiro, píndame ¿Puedes cubrir? Sí Creo que... Bueno Ahora, buta Me no quería Pero se ha matado Me sirve Vámonos Alguna curilla Vámonos Vámonos Right now Ufff Esta zona bien Pero la siguiente seguramente habrá que cruzar Sí, sí Vamos a cruzar ya Vamos a asegurar que dan 30 bitazos Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias, tío Pero es que he visto el kill tan mío, tío Que cuando me lo ha robado Sigue como ¡No! ¡Mi kill! Muchísimas gracias por los 30 bitazos, tío Mira si es buena persona Tiros por atrás, ¿eh? Tiros por atrás, ¿eh? Creo Sí, sí, sí Lo he escuchado Hola, uno se llama Metaz Madafaka y el otro... Yo soy G ¿Cuál es? La gente que hace, tío Lo he subido Folly96 Que seas suscrito con Twitch Prime Muchísimas gracias, Folly Por llevarte tu Prime para mí Para apoyar el channel Bienvenida Bienvenida Y muchísimas Muchísimas gracias Por ese pedazo de Prime, tío ¿Quieres carter en el puente o queréis cruzarlo? Lo cruzamos, ¿no? Mejor, tío La verdad Cuanto antes nos quitamos el marrón Se nota que quieres acabar con la maldición, ¿eh? O sea, que no, no, una partida, ¿sabes? Se va siguiendo toda la puta mañana Se paso... O mañana, a ver Son las seis de la tarde Bueno, toda la tarde Ojos a más que se ha resuscrito con Twitch Prime Por cuarto mes consecutivo Y dice Winger es un crack Muchísimas gracias Gente de mi campón, ¿eh? Creo que he visto Por ese pedazo de resub Por cuarto mes consecutivo Muchísimas, muchísimas gracias Por estar tanto tiempo with me, tío Muchísimas gracias, Perry ¿Te quieres quedar aquí o...? Sí, ¿no? Ah, vale Ah, vale O sea, quiero decir Cruzarlo En plan Me refiero a no estar en la otra isla, ¿sabes? Veniéndonos aquí Ah, vale En el campón, casa a la izquierda del todo Está quieto, ¿eh? Yo no le tengo algo Eso ha visto Mira si es buena persona ¡Pero bueno! Tira palo Que se ha suscrito también Con Twitch Prime Muchísimas gracias, Tito Por ser parte de Twitch Prime Para mí Para apoyar el channel Muchísimas gracias Tira palo, Tito Bienvenido Oh, bienvenido Muchísimas, muchísimas gracias Hay que vigilar los de 220 O por ahí, ¿eh? ¿Dónde? Eh, mismo lado La misma casa Misma ventana Me río porque muchas veces Tengo la misma pregunta Me dice Tío, joder ¿Dónde antes? Esa Le da un hit Y por detrás, ¿eh? En 30 Les van a ir Les van a pujar el mismo campón No sé si misma casa Pero el mismo campón seguro Se van a pegar, ¿eh? Creo Ojo, me chivan Por línea interna Que estamos en la misma partida Que el Joss Y el Biss Pero el Joss no es DNA Es esta Está jugando con Biss Que también es DNA No sé qué hacen con su vida Saben que Neu Neu está en level, tío Veo a los de 30 Tú, bajando de SW Arriba del todo Joder Me roban los frags El puto Biss, tío O puta Vamos a pillar Zona Que esos dos salen a disparar Vamos a hacerlo bien ¿O qué? Ajá ¿Puedes cambiar los de puta? ¿Piquean los de la casa? Somos nosotros dos Ellos dos Nosotros dos Los dos de la casa El Biss y tal Y nos faltan dos más Por encontrar Vente, vente Yo me estoy yendo a Zona, ¿eh? Un poco Ah, vale, vale Están win De los marcos, ¿dónde están? Están en naranja probablemente, ¿vale? No, no Nos están campeando ya Dos cincuenta en el bosque Va, estoy ultra Me tira piña No tengo humos Yo sé Me tiro uno Ya se han nacado uno Se mueve el otro Lleva tirado Voy a mirar el puente, ¿eh? Yo voy a flancar a estos, ¿eh? Vale, va Vamos Me muevo Se mueve a la derecha, quick Trescientos Me curo El puente no me mola, tío ¿Te espero a que te cures? Sí Si quieres, sí Cuidado puente, ¿eh? Todo el rato Sí, estoy mirando puente yo Voy a mirar los del puente, quick Yo a lo mejor le tiro una piña a estas, ¿eh? Voy contigo, voy contigo Buenísima Buenísima, tita Los del puente no los veo Yo tampoco Pero cuidado que quedan también los de Los de Hatin, ¿eh? Los del AWM El Metod, madafaka ¿En las rocas? Sí ¿Uno no? El otro le va a curar Muertos Buena Pues tienen que salir Si no tiene AWM ¿Están saliendo ya? ¿En la carretera? ¿Dime grados? ¿Que no los veo? Eh, trescientos Trescientos Uno en medio tumbado Y el otro en el árbol En el lado de Hatin, ¿eh? En este Vale, lo veo Flanqueo Yo creo que no, ¿eh? No, no, están las casas Están las casas Están las casas En 2,40 Tiene que salir, ¿eh? Igualmente también 2,40 Vale Sí, sí, delante mío Sí, sí, sí Derecha, izquierda Derecha, derecha Ah, la acaba de ver La acaba de ver Madre mía Menudo perrimonazo Buena teta Buena teta Buena teta Buena doble Ahí al Josh Y al teta Nos han matado Como nos habrían matado A nosotros, ¿eh? Cualquier persona Decente O sea, se han tirado Un humo Y han dicho Mira, vamos a rezar Y si sale, sale Y si no, no sale ¿Sabes? Ya está La teta Buena semana